Las alianzas son buenas, todas las alianzas. Cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, el beneficio al pueblo, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve el interés personal, por legítimo que sea, sino nos mueve el servir a los demás. Y eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alian. Y también los políticos y las organizaciones sociales. Es algo consustancial a la política. Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende de cómo se vean las cosas. La política se hace con mujeres y hombres y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el creador. Pero los seres humanos, pues todos cometemos errores. Lo importante, yo siempre hablo de eso, es buscar ayudar a los semejantes, aplicar el principio del amor al prójimo. Y aunque en un tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida, ayudando, siendo consecuentes, pues adelante. Eso se presenta mucho en la historia. Y lo mismo, hay gente muy consecuente, incorruptible, con convicciones, pero se cansan y al final se relajan y se echan a perder. También sucede eso. Gracias por ver el video.